Jesucristo Jesús es el Cristo, el mejor sanador de mi alma y mi cuerpo. Jesús es el Cristo, el mejor sanador de mi alma y mi cuerpo. Entonces el espíritu inmundo, causándole confusiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Marcos capítulo 1 versículo 23 a 26 Jesús llegó a la ciudad de Capernaum en Galilea. Cuando llegó el sábado, entró en la sinagoga y enseñó el evangelio. Mucha gente en la sinagoga quedó asombrada por las enseñanzas de Jesús. Esto se debe a que, diferentemente de los escribas, las palabras de Jesús tenían autoridad. Había en aquella sinagoga una persona que estaba poseída por un espíritu inmundo. Gritó en voz alta, Jesús de Nazaret, que tenemos que ver contigo, has venido a destruirnos. Yo sé quién tú eres, el santo hijo de Dios. Jesús lo reprendió. Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo hizo que el hombre sufriera confusiones y salió gritando. Todos que vieron eso se quedaron asombrados y empezaron a hablar entre ellos. ¿Cómo pasó esto? Esta es verdaderamente una nueva enseñanza autorizada. Incluso los espíritus inmundos obedecen su orden. Las noticias sobre Jesús se difundieron por toda la Galilea. El secreto del nombre Jesús es el Cristo, el mejor sanador de mi alma y mi cuerpo, debe estar grabado en mi cuerpo. Así, seré liberado de la maldición de la posesión demoníaca y las sucias enfermedades físicas y experimentaré todas las obras de curación. ¿Qué tiene que ver Cristo conmigo? Jesucristo no escuchó las palabras del hombre poseído por el espíritu inmundo que gritaba en la sinagoga. Cuando el hombre poseído por el espíritu inmundo habló, Jesucristo lo defendió, diciéndole que se callara y expulsó el espíritu. Entonces, ¿por qué el hombre de la sinagoga de Caffer Nahum estaba poseído por varios espíritus inmundos? Los seres humanos que fueron creados originalmente a la imagen de Dios, fueron engañados por las mentiras de Satanás que apareció en Génesis 3 y abandonaron a Dios. Por lo que quedaron atados por el poder de pecado, infierno y Satanás y cayeron en el pecado original. ¿Qué sucede si no conoces el pecado original de Génesis 3 que ya entró en su cuerpo? Incluso si confiesas que Dios está vivo, ya está acostumbrada a las palabras de las religiones mundanas que no tienen respuestas a la vida. Y al final rechaza a Cristo diciendo, Cristo Dios, simiente de la mujer, no tiene nada a ver conmigo. Interfiriendo con el Evangelio y viviendo según pensamientos carnales poseídos por demonios. Siempre viven trabajando con cargas pesadas. Como que soy una persona con pecado original, estoy acostumbrado a las palabras de las religiones mundanas, poseído por espíritus inmundos y no tengo más escoja que rechazar a Cristo. Entonces, para aplastar la cabeza de Satanás, Dios nos dio el poder de Jesucristo, la protagonista de Génesis 3.15. Génesis 3.15. Se la silencio en la mujer, Jesucristo aplastó completamente la cabeza de Satanás. Si no reconozco el pecado original en mi cuerpo, no reconoceré en Juan 10.10 que el diablo ya está en mi cuerpo, el que roba, mata y destruye mi espíritu. Dios de Génesis 3.15. Jesucristo, simiente de la mujer, también habló de pecado original en nuestros cuerpos. Naciste de tu padre, el diablo, el mentiroso. Para resolver el problema del pecado original en nuestros cuerpos, la simiente de la mujer, Jesucristo Dios, tomó prestado el vientre de la mujer y vinó a esta tierra. Pero, ¿por qué hoy en día la gente no acepta a Cristo y dice, Cristo no tiene nada a ver conmigo? Es porque el pecado original ya está en su cuerpo. Por eso, primero debo reconocer el pecado original en mi cuerpo y a partir de hoy, en vez de decir, Cristo no tiene nada que ver conmigo, debo aceptar al nombre, Jesús es el Cristo. Satanás, que me destruyes para que no pueda recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios como mi verdadero Salvador y Maestro. Apártate de mi cuerpo en el nombre de Jesucristo. Jesús es el Cristo. Soy un Hijo de Dios. Todos los problemas acabaron. Satanás, Satanás, vete, lleno del Espíritu Santo, evangelización mundial, hasta los confines de la tierra, seré su testigo. Soy realmente un Hijo de Dios que reconoció el pecado original que comenzó en Génesis 3 y aceptó a Cristo Dios, la simiente de la mujer. Si es verdad, Cristo Dios es un templo dentro de mí y esté siempre conmigo como el Espíritu Santo. Ahora expulso los espíritus inmundos con el poder de Cristo. En Mateo 10.1, cuando Jesús envió a sus discípulos al campo, les dio el poder de Cristo para expulsar a los espíritus inmundos y sanar todas las enfermedades y dolencias. El poder de pecado e infierno, Satanás, están en mi cuerpo como el pecado original. Si me libero de esto a través de Cristo, quien es el verdadero Rey, el verdadero Sacerdote y el verdadero Profeta, seré liberado de todas las enfermedades y debilidades y volveré más fuerte. Esta semana, debo reconocer el pecado original en mi cuerpo y acostumbrarme a la palabra de Dios a través de la adoración. Con la batalla espiritual continua de aplastar la cabeza de Satanás, los bendigo para que se conviertan en la cumbre espiritual donde su alma y su cuerpo son sanados y transformados. Dios Todopoderoso, a través de la adoración, reconozco el pecado original en mi cuerpo y acepto a Jesucristo, la simiente de la mujer, como mi Maestro. Gracias por darme la identidad y autoridad como su Hijo al hacerlo. Permítame convertirme en la cumbre espiritual de la evangelización mundial que obtenga la victoria sobre la batalla espiritual de aplastar la cabeza de Satanás con Jesucristo, el mejor sanador de mi alma y mi cuerpo. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.